Hoy, mira, tengo, por estarme tocando la cara, hoy, hoy estamos en Ica, mira, mira wey Estamos yendo a comer, buscando comida, aquí en Ica, Ica huacachina o es solamente Ica? Estamos en la huacachina, ahí Lu nos está llevando al restaurante 5 estrellas ¿Qué tal Ica? Caliente, no? Riquísimo Está la bebita, dice Geraldine que esto se llama el oasis, entonces en la parte del medio de todo el desierto está este tipo de laguna natural, muy chévere. ¡Gracias! 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 Nos vamos a subir a ver la puesta del sol, ya son las 5 de la tarde más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!